¿Qué es la modificación genital de un paciente trans varón? La mujer tiene genitales, obviamente, internos y externos femeninos, vulva, clítoris, vagina, útero, trompas y ovarios, y se modifica a los genitales masculinos. Primero te quiero aclarar que se puede dejar la vulva abierta, la vagina, perdón, abierta para tener relaciones sexuales vaginales. Esto puede ir acompañado de anexo-histerectomía, que es retirar ovarios, trompas y útero, por la cuestión hormonal y de fecundidad, digamos. O se puede conservar todos estos genitales internos como para tener, si tiene el paciente trans varón, intenciones de procrear. Bien. Después hay dos tipos de cirugías que se pueden hacer. Una es un colgajo microvascular que se llama, que es con piel y grasa del antebrazo, se hace un tubo, arteria y vena, se unen a las arterias y venas inguinales y se pone el falo en el pubis. Eso es una cirugía, una microcirugía que te lleva piel y grasa del antebrazo al pubis. Con eso se construye el pene. El pene, exactamente. Después, en caso de querer cerrar la vulva, se cierra la vulva, se saca, se cierra la vagina y se hace un escroto con los labios mayores, que es la parte de los genitales externos femeninos, que tiene vello. Entonces, se suturan al medio y hace como el rafe del escrote y vello alrededor. Esto también tiene que ir en un segundo tiempo, seguido por la unión, o sea, la prolongación de la uretra desde el punto de la vulva hasta el extremo del falo. Esto es un segundo tiempo quirúrgico que es para que el paciente orine parado por el falo. Pero, obviamente, si se deja la vulva permeable, la vagina permeable, esto no se puede hacer, el paciente tiene que orinar sentado. Y en un tercer tiempo, 6 a 8 meses posterior, al segundo tiempo, se coloca un dispositivo que es una prótesis penianinflable. Es un dispositivo que tiene un reservorio, una válvula y dos tubitos que van adentro de este falo nuevo, que se aprieta la válvula, pasa el líquido del reservorio a la prótesis y se erecta el pene. Y después se vuelve a prender más fuerte la válvula y se descarga el líquido de nuevo hacia el reservorio y el falo o el pene vuelve a estar flácido. O sea que a nivel funcional cumple todas las funciones. Cumple las funciones, pero tiene sensibilidad táctil, no tiene sensibilidad erógena, digamos. Hay otra cirugía que es la que yo más hago, que es la metoidoplastia, que se llama, que es el cambio de posición del clítoris. El clítoris en la mujer está mirando hacia atrás, digamos, mirando hacia posterior. Obviamente después de un largo tratamiento hormonal, ese clítoris está aumentado de tamaño por la hormona masculina, se liberan los ligamentos y el clítoris se puede poner hacia adelante. Cuando el paciente se excita, el clítoris se erecta y la erección es similar a la del pene. Obviamente, como te dije antes, hay que hacer un segundo tiempo si el paciente quiere prolongar la uretra hasta la punta de este neofalo que sirve para orinar parado. Tiene 100% de sensibilidad erógena porque es el clítoris que solamente se cambia de posición y se elonga y no sería tan apto para la penetración. Porque tiene un tamaño pequeño, digamos, hasta 6 centímetros. Desde lo sensorial se me ocurre que esta segunda opción es la mejor, ¿no? Y desde lo sensitivo no. Perdón, desde lo sensitivo sí. El punto es que habitualmente los varones trans no quieren un falo de 6 a 8 centímetros como máximo. Claro, claro. Quieren un poquito más. Sí, sí, sí. Como hablábamos antes, la dimensión del falo microquirúrgico depende de la cantidad, del tamaño del antebrazo. Porque obviamente hay que dejarle al pliegue del codo y a la muñeca piel y después se saca la parte central del antebrazo. Entonces da un falo de unos 12, 13 o 14, máximo 15 centímetros en un paciente bastante alto. Y lo interesante es que este nuevo varón tiene la posibilidad entonces de procrear. Eso si él lo acepta, lo consigue así. Si él lo quiere exactamente, si lo solicita así, se puede dejar la vagina permeable, se pueden dejar útero, trompas y ovarios para que obviamente ovule, mestrube. Obviamente también tiene que abandonar el tratamiento hormonal masculino para que vuelva toda la hormona femenina a hacer efecto y pueda procrear. Bueno, vamos a decir que hay un teléfono para comunicarse con el doctor Obay, que es el 341-321-0040. Bueno, Aníbal, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos.